Bienvenido a mi podcast, soy Roberto Gómez, emprendedor y autor del sitio web robertogómez.info y en este podcast escucharás recursos útiles para emprendedores junto con reflexiones personales. Así que empecemos. Aquí en España llevamos varios días en cuarentena al igual que otros países de Europa y en el resto del mundo. Si hace unos meses alguien nos hubiera dicho que algo iba a parar la economía y la vida de las personas a nivel prácticamente global, hubiéramos tildado a esa persona de catastrofista, conspiranoica o sencillamente no lo hubiéramos creído. Pero lo que parecía imposible lo ha conseguido el coronavirus. El coronavirus nos ha enseñado la fragilidad del sistema en que vivimos. Cualquier cosa que pasa en un país distante puede llegar rápidamente a cualquier parte del mundo. Y a pesar de todo lo negativo que podemos destacar de la situación actual, también hay algo bueno que podemos aprender. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy desde mi humilde opinión. Cuando estamos inmersos en la vorágine de la rutina del día a día, madrugones, trabajo, familia, actividades, etc., no tenemos mucho tiempo para saborear y disfrutar lo que hacemos en cada momento. Seguro que más de una vez te habrán asaltado pensamientos en tu cabeza del tipo si pudiera cambiar de trabajo, si tuviera más tiempo me encantaría leer, disfrutar de la familia, empezar un nuevo proyecto, escribir un blog, construir mi sitio web, o cuántas veces no has deseado unos días de descanso para ver esa serie de Netflix o cualquier otra plataforma del tirón. Y así podríamos seguir, pero seguro que yo creo que ya te haces una idea de lo que me refiero. Ahora estamos en esa situación que hemos deseado en más de una ocasión. La de tener más tiempo libre, la de estar más tiempo en casa, la de que parar a un tiempo la vorágine del día a día. Y... ¿qué sucede ahora? Pues que deseamos volver a nuestra rutina, a pasear por la calle, a volver al trabajo y a las cosas que hacíamos habitualmente. Lo que nos pasa es que muchas veces dejamos de vivir en el presente y nos embarcamos en el futuro. Y no me malinterpretes, claro que es importante hacer planes para el futuro, pero hemos de ser conscientes de que el futuro es eso, futuro, y que por más que lo planifiquemos, nunca, nunca podremos vivir en él en el tiempo presente. Y nada, escúchame, nada nos garantiza que por mucho que hayamos planeado nuestro futuro, lo vayamos a disfrutar. Nadie sabe lo que va a ser de su vida de aquí a un año, de aquí a dos, o de aquí a veinte años. Pero peor que vivir en el futuro es vivir en el pasado. ¿Por qué? Porque vivir en el pasado nos llena de tristeza, de añoranza, y por más que nos embarquemos en recordar el pasado, siento decírtelo, éste no volverá. Nunca va a volver el pasado. Lo que quiero decirte con todo esto es que esta crisis del coronavirus debe enseñarnos a disfrutar y a saborear el momento presente, el hoy, el ahora, lo que estás haciendo en este preciso momento. disfruta de todo ello, disfruta de lo que estés haciendo ahora mismo, porque eso es lo único real que tienes. Claro, hay situaciones que por más vueltas que le des no tienen nada positivo. A veces te enfrentas a cosas realmente malas. Pero yo me refiero a cuando estés haciendo algo normal en tu vida. Es ahí cuando tienes que pararte a pensar en ello, saborearlo, disfrutarlo, porque lo que ahora ves normal o nada del otro mundo puede ser que en otro tiempo se convierta a un lujo que atesorar. Una frase célebre, desconozco de quién es la autoría, dice, si algo te hace llorar, llora todo lo que necesites. Pero una vez que termines de llorar, asegúrate que nunca vuelves a llorar por ese mismo motivo. Si me acompañas en las redes sociales, ya me habrás escuchado decir esto en más de una ocasión. Pero si es la primera vez que estás en contacto conmigo, este es el mejor consejo que puedo brindarte. Y el que me digo yo mismo cada mañana, disfruta de lo que haces. Y si hay algo que no te haga feliz, pues da los pasos necesarios para cambiarlo. La vida es muy corta para estar posponiendo nuestra felicidad. Así que cambia lo que no te haga feliz y recuerda que ser feliz no debe ser una meta. La felicidad, tu felicidad, es el camino. Es tu camino. Así que construye un camino que te cause felicidad recorrer, que disfrutes de andarlo. John Green, escritor estadounidense, dijo, te pasas toda la vida encerrado en el laberinto pensando en cómo vas a escapar de ahí y lo fabuloso que será. Imaginar ese futuro te mantiene con vida. Pero nunca escapas. Solo utilizas el futuro para huir del presente. A mi juicio, esto es lo más positivo que podemos aprender de esta crisis del coronavirus. Deja de vivir en el futuro o en el pasado y céntrate en vivir y disfrutar del presente porque en él vas a estar toda tu vida. Y si algo no te gusta, esfuérzate por irlo cambiando, siempre recordando que la felicidad está en el camino que recorres cada día. Si te ha gustado este episodio te animo a que visites mi blog en robertogómez.info barra blog donde hablo de más temas útiles como este episodio que has escuchado junto con temas interesantes si te gusta la electricidad, el bricolaje, la informática, Arduino, Wordpress, diseño web y temas relacionados con estas temáticas. Así que nos vemos por allí.